Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se mueve, mira el ritmo como los tiene fuertes bailando y se mueve Más mu commis, mira el ritmo, mira el ritmo, mira el ritmo 클�igrestam todo y supo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!